El video que les traigo el día de hoy no es apto para todo el mundo, así que si eres una persona altamente sensible, te invito desde ya a abandonar este contenido. Con ello no quiero decir que vaya a mostrar un contenido fuerte o explícito a nivel audiovisual, sino que estaremos tratando un tema que para muchas personas puede llegar a ser algún comentario ofensivo. En este video indagaremos sobre los tantos rumores que andan por ahí sobre el... de algunas figuras super importantes del mundo del entretenimiento, como Pat Dirty, que ya hemos estado hablando de él, Phil Smith, Justin Bieber, entre otros. Así que antes de comenzar decirles de que la plataforma de GCTV no tenemos absolutamente nada en contra de personas que tienen... actual distinta. Este video no se hace con motivos de burla, se hace solo y únicamente con la intención de informar a la gente sobre todos estos rumores que han comenzado a salir a partir de que Dirty comenzó a ser investigado por los federales en Estados Unidos. Así que... dicho esto, aclarada esta situación porque los conozco... comencemos. Para aquellos que no están al tanto, Phil Smith es un famoso actor, cantante y productor de cine que ha conquistado a millones de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, su carrera se ha visto envuelta en muchísimas polémicas, como por ejemplo, la bof... que le dio al humorista Chris Rock en aquellos premios Oscar, tras este hacer un chiste con... que padece Yada Pink Smith, la esposa de Will Smith, que es alopecia. Pues en los últimos meses han surgido unos rumores que dicen de que Will Smith podría ser... Sí, andan muchísimos rumores. Por cierto, toda la información que voy a mostrar en este video han salido de periódicos sumamente importantes, como TMZ, ABC, El Mundo, entre otros. Pues en el año 2007 comenzaron las primeras especulaciones sobre que Will Smith requería servicios masculinos a través de una agencia de prostitución. Después apareció una actriz llamada Alexis Arquete, que por cierto, nació como Robert Arquete, y hoy pues es Alexis. Aquí tenemos una fotografía de cuando era Robert, y aquí tenemos una fotografía de cuando se convirtió en Alexis. Robert, Alexis. Robert, Alexis. Esta actriz salió a decir al mundo de que el matrimonio entre Will Smith y Yada Smith no era más que una tapadera, porque ambos son homosexuales, según él. Además, Alexis aseguró de que la anterior esposa de Will Smith, una tal Shiri Zampino, que tuvieron una relación de unos 3 años, del 92 al 95, antes de Will Smith haber salido con Hada, que por cierto, siguen juntos. Ahora les voy a explicar por qué siguen juntos. Escuchen lo que dice Yada, la esposa de Will Smith, sobre esta expareja de Will. Que por cierto, es esta mujer que llega aquí al show de Yada Smith. Miren aquí, se abrazan, se llevan muy bien. No tienen por qué llevarse mal, ¿eh? No tienen por qué llevarse mal. Pero la relación que tienen ellos con Will Smith y demás es lo sorprendente aquí. Escuchen. Bueno, pues como comentó Yada, Will y Shiri dieron la bienvenida a su hijo Trey, que ahora tiene 29 años de edad. Pues Will y Shiri, de 54 años, tiene esta mujer a día de hoy, no solo han sido capaces de llevarse muy bien a lo largo de los años, sino que también han construido una amistad, pero que exageradamente sólida. Y Yada, la esposa de Will Smith, también se ha hecho muy buena amiga de ella. Pero ese no es el caso. El tema es que Yada se siente muy cómoda con el vínculo que hay entre Will y Shiri. Que está encantada de que Shiri ocupe su lugar, acompañando a Will Smith en sus viajes de negocio, a hoteles, a conferencias y todo eso. O sea, que ocupa su lugar. ¿Cómo así que ocupa otra mujer tu lugar en tu relación? ¿Qué es eso? Pero eso no es todo, sino que en el podcast que les acabo de mostrar, hablaron de todo, señores. Una locura total. Escuchen esto. La mentalidad de esas personas que están ahí, a mí en lo personal me parece... No muy normal. En un momento del podcast, una invitada habla de lo normal que ha sido para ella, que su pareja le engañe más de 20 veces. Escuchen esto. Según Alexis, esta persona que les mostré, Shiri se separó de Will Smith porque supuestamente encontró a Will con otro en la cama. Y supuestamente el otro hombre era el poderoso magnate de Hollywood, Danny Medina. Muchísimo más mayor que él, es esta persona que tenemos en pantalla. Aquí tenemos a Will Smith con él, aquí los tenemos también de hace mucho tiempo atrás en el Príncipe de Bel Air, en el Príncipe de Belén, le he dicho yo siempre, el Príncipe del Rap. Los tenemos aquí juntos y demás. Además, Jada Smith en una entrevista dijo de que ella y Will Smith han estado separados y viviendo una vida completamente separadas desde el año 2016. Pero sin divorciarse. Y si se preguntan, el por qué no se han divorciado aún es simple. Pues porque no quieren. No, pues Jada Smith dijo, no queremos divorciarnos porque amamos a nuestra familia y nunca vamos a hacer algo que dañe nuestro hogar. También mencionó que se encuentran en un proceso de curación y meditación profunda. Supongo que tienen pensado en un futuro, no muy lejano, volverse a amar. MC Shang, una persona muy importante aquí. Un rapero destacado que tildó a Danny Medina, quien mencionamos anteriormente, como un pedazón. Escuchen esto. Aquí es donde esto se comienza a poner oscuro. ¿Quién es Medina? Medina es un ejecutivo discográfico acreditado por varios discos musicales y programas de televisión exitosos. Se dice que Medina buscaba para meterlos en su programa y pedirle a cambio cosas horribles. Dejémoslo como cosas horribles. Como ya seguramente saben, Hugh Smith saltó a la fama tras su gran actuación en el príncipe de Bel Air. O el príncipe de Belén, yo le digo. Y ahí es donde entra Medina a su vida. Y es que Medina no solo era el director ejecutivo del programa, sino que el programa directamente se basó prácticamente en su vida personal. Entonces, supuestamente, este eligió a Hugh Smith para realizar un papel, porque ellos dicen que tenían una relación un poco más allá. Esto no es un simple rumor, ya que la persona que mencioné anteriormente, MC Shang, era el primer candidato para ser el príncipe de Belén. Y este contó todo lo que había detrás de aceptar ese papel, diciendo este lo siguiente. Le dije a Benny Medina en la cara, eres un F-God, entonces mira lo que pasa con el príncipe, o sea con Hugh Smith. Él está haciendo 6 grados de separación. Hugh es mi hombre, pero nunca podría verme haciendo eso. Sí, eres el hombre de los 20 millones de dólares, pero ¿qué parte de tu alma vendiste? ¿Qué pedazo de tu... ¿Hm? ...le diste a Danny Medina para entrar en ese papel? Sin embargo, las acusaciones no paran ahí. Y es que Alexis además asegura de que Yada, la esposa de Hugh Smith, es lesb... Y que Hugh Smith compró el silencio de su esposa anterior para que no saliera nada a la luz de su oscuro secreto. La polémica más grande de Hugh Smith llega ahora. Cuando diversos medios de comunicación estadounidense aseguraron de que Hugh Smith mantenía una relación con el también actor Dwayne Martin. Y es que un señor llamado Bilal, que era el mejor amigo de Hugh Smith, contó en una entrevista de que vio a Hugh teniendo relaciones con Dwayne Martin. Y aquí les tengo la entrevista. Escuchen esto. Abrí la puerta buscando a Dwayne. Entonces lo que vi Fue a Dwayne teniendo actos con Will Smith. Dwayne le estaba dando... Esto va a ser muy descriptivo. Dwayne le estaba dando... Lo estaba... Eso estaba siendo... Un... Nato. Will Smith no ha respondido nada sobre esto. No ha dicho nada sobre las acusaciones y demás. Pero Jada Smith sí que no pudo contenerse. Y en una entrevista le preguntaron. Y ella respondió lo siguiente. ¿Cómo se siente en 2023 que aún hay esos mismos rumores sobre las personas que te amas? Es ridículo. Y es nonsensio. Dijo de que es ridículo y de que carece de todo sentido. Pero Jada también dijo de que Will Smith cuando lo vio lo que hizo fue reírse. Le pareció gracioso y ridículo porque era algo que no creía que la gente se pudiese creer. Bueno, pues un paparazzi se acercó a Jada. Está saliendo de un lugar y dijo que van a demandar a este hombre por esas acusaciones. Miren aquí. Hola, Pinkett. Te ves fantástica. ¿Qué tienes que decir sobre los rumores? Las alegaciones que se están diciendo por ahí. Vamos a demandar. Ok, la pregunta del millón. ¿Quién es Dwayne Martin? ¿Y cuál es su relación con Will Smith? Bueno, pues Dwayne desempeñó el papel de Dexter Banks en El Príncipe de Belén. El personaje que él interpretaba era un gran amigo de Will Smith en la serie. Y además estos también han arrastrado esa amistad. Porque se conocen desde hace más de 31 años. Muchísimo tiempo. Llueven cada vez más los rumores sobre Will Smith. En una fotografía Will Smith le dio un beso a David Letterman, el conductor de un programa, como ustedes ven en pantalla. Y dijeron de que ese beso había sido en la mejilla. Pero en la fotografía se ve todo lo contrario. Otra fotografía muestra a un periodista. O Will Smith. Estos se iban a abrazar. Pero Will Smith no tuvo una buena reacción con este. Incluso Will habló sobre lo sucedido en este video. Presten atención. You saw this footage someplace, and there's a guy, and you a guy that was trying to hug you? I didn't up a guy. Hoofed him? No, no. What was the guy? Where were you first of all? I was in Moscow. We're doing the... What was the guy doing? We're doing an interview, right? And he says, man, you know, like, you know, he's a reporter. And he says, I'm your biggest fan. Can you, you know, can I have a hug, please? So I go to give this joke a hug, and he, like, tries to lean in and say, like, you know, and... Now that's... First of all, how much... It's just awkward, Dave. Well, sin obviar la forma en la que Puff Daddy mira a Will Smith, que hablaremos de ello más adelante. Otra fotografía de Will Smith que se ha utilizado para alimentar el rumor, esta que tenemos en pantalla. Otra cosa es que Will Smith fue visto en un apartamento, supuestamente pasando el fin de semana con un hombre. Estamos hablando de tres songs. Miren estas fotografías. Miren esto. El de delante es Will Smith, el de atrás es tres songs. Aquí se ven caminar una terraza y demás. Aquí se ven conversando y demás en la terraza. ¿Qué piensan ustedes? Con estas fotografías se puede determinar si Will es o no es. Will Smith con su hijo Jaden Smith ha sabido tener una actitud un tanto... extraña. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! ¡Esto es ridículo! Incluso para el propio Jaden Smith esta actitud de su padre la considera bastante avergonzante para él y un poco rara. La gente entiende de que este comportamiento de Will Smith con Jaden a lo mejor pudo influir a que este tenga el tipo de comportamiento que verán a continuación. Pues un joven llamado Tyler The Creator ganó un premio Grammy una vez. Y la forma de Jaden Smith felicitar a este fue muy polémica. En este momento ganó el Grammy. ¡The Creator! Así felicitó Jaden Smith a este joven. My boyfriend just won a Grammy. Mi novio acaba de ganar un Grammy. Una persona dejó un comentario en un video que yo vi y dije ¿What? Quiero compartirlo con ustedes. Escuchen esto. Jaden Smith salió hace años acusando a su madre de darle sustancias que no debería dar. Básicamente Jada lo metió en ese mundo y que su padre Will lo metió en cosas donde habían muchos compadiri desde muy adolescente. Estoy segura de que este chico pasó de todo por culpa de sus padres y que este huyó de casa precisamente por todo esto. Creo que comparte bastante historia con Justin Bieber. Lamentablemente. Las historias de los jóvenes de Hollywood son cada día más turbia. Recientemente Justin Bieber y Jaden Smith tuvieron un momento que causó muchísimo revuelo en las redes sociales. Todo el mundo se quedó como ¿Qué acaba de pasar aquí? Y es este video donde se ve llegar a Jaden por detrás. Bueno estaba ella ahí parado y Justin le dio un... en la mejilla. Esto se hizo muy viral y la gente se pregunta ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucedió? Bueno pues Justin Bieber y Jaden Smith son amigos desde hace tanto tiempo se conocen. Tienen mucha confianza. Hay muchas culturas en las que es normal darle un beso a alguien ¿No? Hay amigos, hay países en los que los amigos se dan un beso. Creo que los gitanos se dan un besito en la mejilla o algo así si no me equivoco. Creo que no le veo lo malo en verdad. Ah pero que están bailando pegados eh. Oh vale, 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 vale. Ah ok. Ok aquí es donde está la cosa. Ok es que están bailando así de una manera que no es muy normal, muy común que dos amigos bailen y después que se den un beso a la mejilla. Ok, ok, ok. Ok, 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 entiendo. Una mujer llamada Jaguar Wright dijo de que Will Smith y Jada Smith hacían fiestas de ch** en su casa haciendo de todo y dijo incluso haber visto como estos ch** salían de esa casa en un estado de completo ch** aquí. Esa mujer acaba de decir lo que yo dije antes. Hubo un momento en el que Puff Diddy quería c** a Will Smith porque supuestamente este estaba interesado en hacer un con Jennifer Lopez. Como conté en mi video anterior pues Jennifer Lopez y Puff Diddy tuvieron una relación de dos años del 99 al 2001. Pues en una entrevista el ex guardaespaldas de Diddy contó todo lo que pasó esa noche entre Diddy y Will Smith. Presten atención. Estaba en un momento en el que yo creo que Will Smith y su hija y su hija y su hija, 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 su hija. Su hija, 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 su hija. Y él me dijo, yo creo que Will y Jada están tratando de escupar a Jennifer. Quiero que te quedes cerca, porque soy un s**t. Quiero que vean la reacción de Puff Diddy cuando Jimmy Kimmel en una entrevista le pregunta sobre este tema. ¿Cuáles son los que te quedan en J. Lo, Will Smith y Jada tried a pick her up on a s**t y you were going to s**t up Will Smith. Is that true? This show has gotten crazier since the last time I ever seen Jada. It's all about love, though. That's not true? You really heard that? Yeah, yeah, I watched it on the internet. You're telling me I can't believe everything I read? What? I don't know what you're talking about. Jimmy, Jimmy, I thought we were friends, right? Recuerdan en los premios Oscar que les mostré hace un ratito cuando Chris Rock recibió la invitada de Will Smith por este hacer chiste de su esposa? Pues una persona subió a calmar las aguas, alegrar un poco el evento. ¿Y quién más puede ser que el gran fiestero que todos ahí conocen y que han estado en sus fiestas? Puff Diddy. Miren esto. And Chris, we're going to solve that like family at the party. Pues resulta de que Puff Diddy y Will Smith no se llevan mal. Se llevan medianamente bien. Pero sin embargo, Jada Smith no es tan amiga de Diddy. Y tampoco pasa muchas palabras con él. Pues esta tiene un resentimiento muy fuerte con él por el siguiente motivo. Y es que Jada Smith tuvo un amor de esos imposibles, por decirlo de alguna manera, a quien ella considera todavía a día de hoy su alma gemela. Estamos hablando nada más y nada menos que de Tupac Shakur. Estos se conocieron en los años 80, cuando apenas eran estudiantes en la Escuela de Artes Marciales, allá en Baltimore, en Maryland. Esta contó que su conexión fue instantánea y que se hicieron amigos al instante. En una entrevista del 2014 con Arsenio Hall, Jada Smith dijo lo siguiente. Tupac fue probablemente una de las primeras figuras masculinas que tuve en mi vida. Que vio la belleza, el talento y mi elegancia separados del sexo. De que su relación se trataba de que eres una mujer hermosa, de que tienes talento, de que eres fuerte, te respeto, eres mi chica. Y que esas cosas le gustaban. Él le decía, te sentarás aquí, te protegeré. En cierto modo, ella sintió que se apoyaron el uno al otro. Aquí les voy a mostrar un video que subió Jada Smith a su cuenta de Instagram, grabando una versión de Parents Just Don't Understand. La exitosa canción de los años 80, cantada nada más y nada menos que por el príncipe del rap. Will Smith. Y aquí la original de Will Smith. Pero en el 94, ya Jada estaba con Will Smith. Y este se sentía muy celoso de la relación que tenía Jada con Tupac. Escuchen esto que les voy a mostrar. ¿Eres que te gustó el amor que Jada tenía con Tupac? Uh, oh. I thought you were going to say no. Oh, my God. Dude, and you know, and that was in the early days. Yeah. That was in the early days. And it was like, that was a big regret for me, too, because I could never, I could never open up to interact with Pac, you know. And because we had a little bit of a thing, right, because, you know, you know, they grew up together and, you know, they loved each other, but they never had that, you know, they never had a relationship, but they had come into that age where now that was a possibility. And then Jada was with me, you know, so, you know, Pac had a little thing on that, but she just loved him. Like, he was the image of perfection, but she was with the Fresh Prince, you know. So, it was like, I just, I never could, like, even we were in a room together a couple times, I couldn't speak to him, you know. And, you know, he wasn't going to speak to me if I wasn't going to speak to him. Really? It's like, y'all would have so much in common. No, that's what Jada would say all the time. She was like, I'm telling you, y'all are so similar. You will, you will love him. And I just never, you know, that, that, that was a huge regret of mine. I just didn't, I couldn't, I couldn't handle it, you know, I was just, I was the soft rapper from Philly and he was Pac. Right. Aunque a pesar de todo esto, Jada Smith siempre recordará a Tupac Shakur de la siguiente manera. Quiero que vean su reacción con simplemente ella ver una fotografía de Tupac con ella. Yes. Para cerrar este video, Kifi D y Tupac Shakur consideraban las fiestas de Puff Diddy como algo muy extraño. Y también la tildaron de y que se veían cosas tan raras que no querían estar ahí. Señores, yo soy Yeezy TV, para mí es un placer hacer videos para ustedes. Espero que este video les haya gustado, también que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.